¡Suscríbete al canal! Es una persona que simplemente quería surfear más tiempo, empezó surfeando aquí en San Francisco y ya podéis imaginar, mirad, el verano que es y el frío que hace, pues el agua está más fría aún. Entonces este hombre permitió con sus innovaciones que todos pudiéramos surfear en aguas frías. Este hombre es un icono del pueblo y puso a Santa Cruz en el mapa, así que se espera que haya muchísima gente y yo estoy muy ilusionado y a ver qué os puedo enseñar hoy. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.